A esto nos referimos cuando decimos que el futuro es naranja. En Jalisco, conectamos el estado de norte a sur, de la sierra a la costa con la nueva red carretera. Terminamos mi macro peripérico, la línea 3 y pronto estará la línea 4 a Tlajomulco. Renovamos el transporte público, ya hay 1.500 camiones nuevos y la primera ruta 100% eléctrica en el país. El futuro es naranja. El futuro es hacer buenos gobiernos. El futuro es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.